¡Hey! Saludos, aquí de CrisFX, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Muy bien chicos, y nuevamente estamos creando más contenido, más seguido, ya que nos han activado nuevamente la monetización de YouTube, ya somos nuevamente partner de la plataforma, así que les estoy agradeciendo a todos ustedes porque están dejando comentarios de mucho apoyo, están entrando a ver nuevamente los videos, videos antiguos, videos de la semana pasada de Paleta Drácula, y eso de verdad que se los agradezco demasiado, nuevamente vamos a empezar a crecer más y más. Ahora sí chicos, vamos a enviar los saludos de este video. El primero es para Nicolás Ospina, seguimos con Sebastián Castillo, el tercero es para Juan Manuel Pescador, Saúl Esteban Pulido, Dior Cárdenas, Josep Ortiz, Caterin, Iván Amaya, Martín Prada, Daniel Ramírez, Sergio Vargas, Emiliano Mejía, Alexander Figueroa y por último Isaac García. Para todos ellos un gran saludo y ya sabes que si deseas que te salude en un próximo video, nombre y apellido en la cajita de los comentarios. Chicos, y ustedes saben que a mí me encanta el Halloween, en las tiendas Dollar City ya pusieron toda la decoración, creo que está espectacular, así que ya mismo van a ver unas tomas que ya hicimos de allá y al final vamos a ver lo que conseguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!